La entrevista del Telematutino 11 gente importante y a tratar temas importantes nos acompaña El licenciado Cándido Mercedes, sociólogo, profesor universitario, ex coordinador de participación ciudadana ¿Cuántos temas, Cándido, tenemos? Y el cierre de año, bienvenido Gracias, gracias por la invitación Un placer tenerte en el programa Vamos a comenzar con el tema de las primarias, que es el debate con el que cerramos el año Exacto ¿Abierta, cerrada, viola la constitución, no la viola? Lo primero es que un problema político, uno no lo puede transformar en un problema jurídico Porque la judicialización conlleva en que uno gana y otro pierde Y ni en un problema nacional, si usted me permite En un problema nacional Ahora bien, las primarias abiertas son inconstitucionales Y ustedes dirán, ¿por qué? Léame el artículo 209 de la constitución Vamos arriba ahí Constitución en mano Ahí dice que cada cuatro años se convocarán los colegios electorales Para elegir al presidente, a los vicepresidentes, a los alcaldes Aquí lo tengo, largo que es, pero... Para elegir a los... Sí, los colegios electorales se verán cada cuatro años Ajá Entonces tú no puedes convocar a la Junta Central Electoral Para elegir candidatos de los partidos Tan sencillo como eso, más allá del costo Hay quien dice que lo que la constitución no prohíbe lo permite No, mírelo ahí, cada cuatro años Las asambleas electorales serán convocadas Para elegir a los puestos de los cargos públicos La Junta Central Electoral no puede elegir A menos que no cambie la constitución Pero además, el artículo 216 de la constitución, ¿qué dice? Mírelo ahí para que usted vea El primero Dice La organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre Y con sujeción a los principios establecidos en esta constitución Su conformación y funcionamiento debe sustentarse en el respeto a la democracia interna Y a la transparencia de conformidad con la ley Pero fíjese, cada partido es libre de cómo elegir sus candidatos Ahora, si usted quiere Pero acogida a la constitución Acogida a la constitución O sea, tú no puedes obligar a los partidos políticos Que su única forma de selección sea por primaria abierta Cada quien Ellos pueden decidirlo Ellos pueden decidir cada uno Pero tú no puedes obligar, mediante una ley Que la única forma de elegir los candidatos sea por primaria abierta Pero además, el costo que eso implica Son 48 mil candidatos que la Junta tiene que elegir ese solo día En los cuatro partidos grandes Eso, en términos operativos, es inviable Pero más costoso que las elecciones Pero además, la exacerbación del clientelismo ¿Qué es lo que está pasando con los partidos políticos? Mírelo ahí Latino Barómetro le da 15 de aprobación Barómetro de las Américas le da 20 de aprobación De 100 a los partidos políticos En términos de la confianza Entonces, la primaria abierta lo que hace es la exacerbación del clientelismo Y usted dirá, ¿por qué? Ah, pero son simultáneas, no se puede Es que son 7 millones de electores Que tienen la posibilidad de votar Ese día Pero, ¿qué ocurre? Que yo no quiero votar Por ninguno Porque yo no soy de ninguno Exacto, porque sería nada más valor Pero, a mí me vienen y me dicen Aquí hay 3 mil pesos para ti Vota y vota por tanto En una sociedad donde el 70% de la población es vulnerable Pobre y pobreza extrema Y pobreza ultra extrema Imagínese usted El país con mayor tasa de clientelismo político de América Latina Hoy por hoy Es República Dominicana No lo digo yo Lo dice Latino Barón Es decir, que usted no le ve un ápice de sinceridad A la propuesta de primarias abiertas Como un ejercicio de que realmente sí pudiera mejorar No, es un problema de decencia de la clase política De ética Fíjese ¿Qué acaba de decirte, ministro Clementa? Que no es verdad que el padrón del PRD Tiene 2.6 millones de electores En el 2002 el PRD dijo que tenía 5 millones de electores De militantes Y votó Votaron muchísimo, 1.900.000 Pero en el 2008 el reformista dijo que tenía 4 millones ¿Y cuántos somos? Y votaron 300.000 Tenemos 20 millones 20 millones de electores Entonces, Melario Paredes acaba de decir Que no es verdad El PRD no tiene más de 400.000 militantes Y mucho quiero Y no ganó en el 96 Éramos No éramos más de 10.000 militantes O sea, no es la cantidad Lo que demuestra tu capacidad Es tu capacidad de ideas en la sociedad De argumentos, de propuestas, de visión No es más lo que no están inscritos en los partidos políticos Que lo que están Pero mire, hay una crisis En los partidos políticos De desestructuración Como dice Barómetro de las Américas ¿En qué consiste? Es que la pérdida de confianza en los partidos políticos es muy grande Fíjese, el PLD en dos años perdió un 10% Y eso se llama ¿Un 10% de qué? De simpatizante De simpatizante Tenía 40 en el 2014 Ahora en el 2016 llegó a 30 O sea, pérdida Lo que se llama estadísticamente significativo ¿Y los otros partidos? 7.8% el PRM Sacó en Barómetro de las Américas Y 30% el PLD En simpatía Ahora bien ¿El PRD? El PRD ni aparece Es una crisis Es una crisis que hay Entonces Esa crisis de legitimidad De confianza No se puede Ahora Poner las primarias abiertas Porque eso es lo que va a ir a recrudecer La crisis de los partidos políticos En la República Dominicana Entonces Un problema de Actores De decencia O sea, ¿cómo es posible Que los actores políticos No se puedan poner de acuerdo Para hacer un padrón? Se puede aprobar una ley Y darle un año Para que ellos hagan su Padrón Pero no hay confianza Entre los actores ¿Qué le dice a ustedes Cada vez que hay un problema En los partidos políticos Que tienen que judicializar? Que no tienen capacidad Para gestionar los conflictos Que no tienen Capacidad para gestionar Los conflictos A lo interno de ellos Fíjense El Partido Reformista Es casi mensual Que tiene que ir Al Tribunal Superior Electoral Esa es incapacidad Para usted gestionar Pero insisto Cuando usted Un problema político Lo judicializa Siempre va a haber Un ganador Y un perdedor En cambio Usted y yo Podemos tener Diferencia Al interior del partido Y nos ponemos de acuerdo Buscamos la estrategia Ganar-ganar De colaboración Porque desunido No vamos a ninguna parte Y entonces Ganamos los dos Buscamos un punto En los intereses suyos En los intereses míos Y ganamos los dos Cuando un problema De justicia Solamente gana Uno ¿No se corre el riesgo Que el país se quede Sin ley de partido Por ese problema Interno del PLD? Creo que al final Lo van a tener que Que aprobar Porque Quedaría muy mal El partido De la liberación Dominicana Si por lo menos En los próximos Tres o cuatro meses No nos damos Una ley de partido ¿Y se imponen Las primarias abiertas? Es que es imposible Porque eso está De acuerdo a la ley Al artículo 112 De la constitución Es una ley orgánica Y eso requiere La dos terceras partes ¿Y si lo hacen? Leónel Fernández Tiene 35 El PRM Tiene 50 Porque al PRD Ya le fueron 14 para el PRM Y no Los votos no van ¿En la Cámara de Diputados? Porque en el Senado En el Senado sí Pero en la Cámara de Diputados no Entonces no pasa Eso tienen que negociarlo Danilo y Leónel Y ponerse de acuerdo Juntos Logra maravilla De sus nidos No van para ninguna parte Y es eso ¿Qué más tiene El latino barómetro En relación a la República Dominicana? ¿Latino barómetro? Por ejemplo El tema de la corrupción La corrupción Somos de los países Más corruptos Y no lo tiene Solamente ¿De cuántos países? El latino barómetro Fue de 18 países Barómetro de las Américas De 29 países La tasa de corrupción Ha ido creciendo En la República Dominicana Muy grande Por ejemplo En este Que es maravilloso Que ustedes deberían invitar Son cuatro jóvenes Brillantes de Santiago La corrupción está De 1 a 100 Con 21 Eso nosotros lo tuvimos acá Por favor Nosotros lo tuvimos La corrupción salió Con 21 De 100 Imagínense Latino barómetro Dice que somos De los tres países Con la mayor tasa De sobornos ¿Cuáles son los otros dos? Paraguay Y Honduras Y de dónde salen esos datos Y la confiabilidad De esos datos Yo creo Extraordinariamente En eso Son encuestas ¿No? Sí Pero muy Con mucha validez Mucha confiabilidad De tal manera Esos dos estudios Que se hicieron Para la misma época Conciden De manera Extraordinaria Uno hecho aquí Y otro fuera de aquí Exacto 100% Mire por ejemplo Este nos dice Que Que la tasa De Delincuencia En la percepción Somos el segundo país De América Latina Después de Venezuela En la percepción Este te dice Que el problema De la delincuencia Sacó 21 De 100 O sea Fíjese como Barómetro de las Américas No Barómetro De la corrupción De transparencia internacional Nos puso Como el segundo país En sobornos Después de México Sacamos 46 Mira que México La mordida famosa Pues mire México sacó 51 Y nosotros 46 Ahora ¿En qué dice esto? Que es muy bueno Esto dice Problema de la educación ¿Qué? Aquí sacamos 72% ¿Qué quiere decir eso? Que Muy bien visto En la percepción De los dominicanos El problema de la educación ¿Sí? Eso es Claro La educación Es un proceso Para usted encontrar Mejoría en la educación Se necesita una generación Se puede invertir No el 4 El 8% Y eso no se ve De un año para otro No Nunca Hay países Que no lo han visto Haciendo la inversión Necesita 7 8 Y otro que lo hacen Sin la inversión Algo bueno El problema Teníamos una tasa De 2% En el problema De la infancia Y ahí está En 12% ¿De qué de la infancia? La infancia De recibir los niños Desde la primera infancia Ok Eso es bueno Eso es bueno Por lo menos Por lo menos tenemos Algunas luces Es decir Los problemas Básicamente son La corrupción Y la delincuencia Y la delincuencia Que van hermanados Exacto Pero fíjense Que lo que pasa ¿Qué ha demostrado La corrupción Científicamente? A más alto índice De corrupción El Estado de Derecho Va disminuyendo A más alto índice De la corrupción El Estado de Derecho Disminuye La fortaleza Del Estado de Derecho Por eso ustedes ven Que hay una falencia De la institucionalidad Muy fuerte Yo le digo a la gente Tenemos leyes Pero no legalidad Instituciones Pero no institucionalidad Eso es lo grave Todas las instituciones Nuestras se han ido degradando En Barómetros de las Américas La Policía Nacional Nosotros salimos Penúltimo En términos de policía De todos los países De América Latina Después de Venezuela Y ustedes saben Que Venezuela Tiene una crisis Muy profunda Políticamente Y a mediano plazo Usted que es economista Tenemos que cuidarnos Con el problema De la economía Es bueno La economía crece Desde el 2004 En el 2017 Una tasa promedio De 6.14 Sí, pero el endeudamiento Tiene 11.93 El doble Entonces Es grave Y el problema Del temómetro social No sé si ustedes Vieron el lunes Han muerto 173 mujeres De mortalidad materna Estamos Muy por encima Del promedio De América Latina Hay 108 desaparecidos Todos los días Desaparecen dos personas Dos personas Incluyendo Vamos a hacer una breve pausa Porque todavía Tenemos muchos temas Están en forma De participación ciudadana Y hay otros temas Que tratar Quédense con nosotros Y el licenciado Cándido Mercedes Continuamos esta mañana En telematutino 11 Conversando con el licenciado Cándido Mercedes Un sociólogo De mucha credibilidad Ex coordinador De participación ciudadana Y justamente Como estamos En los últimos días Del 2017 Justo es como Pasaron un balance De lo que ha pasado En el año Y justamente El balance Del 2017 ¿Cómo usted Lo puede calificar? Es un año En los temas Estaba lo de Odebrecht Vino lo de El barrio vendido El barrio con todo Y gente vendido Y ellos viven ahí Desde 1979 Lo que hicieron fue Cancelaron aquí A Leoncio Almanza Pero ahí mismo vino Lo del CEA Tres muertos ¿Usted sabe Qué es lo que hacían En el CEA? Nos vendían A los tres El mismo terreno Nos pedían Por ejemplo 300 mil pesos Formalmente Me daban el recibo Pero informalmente Por atrás Como dicen en Dominica Me pedían lo mismo Que había dado Formalmente Cuando Venía la crisis Ok Está bien Le devolvían Lo formal Los 200 mil Formal Pero entonces Usted está reclamando Los 200 mil Que usted dio por atrás Por eso yo José Lito Desesperado Es que mata A los dos locutores Porque él decía Si me dieron eso Pero y lo otro ¿Dónde está? ¿Se ve? Entonces fíjese ahí Ahora mismo En el Congreso Cursa la venta De mil tareas De tierra Al ex gobernador Y ex diputado Eladio Martín Por 40 millones Que significa A 15 pesos el metro Es decir Más barato Que un plátano Eso está ahí Eso es inconcebible Vocación turística Esa tierra A 15 pesos el metro Eso es menos Dólares Debería de ser 15 dólares Me entiende Eso es increíble Pero además Usted tiene ahí Algo que no No ha sido visibilizado Tanto El problema De la resolución 365 bises ¿Qué quiere? ¿Cuál? ¿Qué contenido? Desde el 2013 Se comenzaron a hacer Resoluciones Y aumentando Por toneladas métricas El costo Del precio De paridad internacional Del gas licuador De tal manera Que aumentaron En menos de dos años 90 dólares Y nosotros Estamos pagando 23 pesos De más Por cada galón ¿Y quién se beneficia de eso? Eso es captura del Estado La empresa Que estaba involucrada Y determinados funcionarios Si se investiga Eso no lo ha comenzado Ni a investigarse Y eso está ahí Con todo eso Ya hubo CDN Hizo Un trabajo sobre eso Eso es increíble Y usted violó El caso de Diandino Diandino En su declaración Patrimonial Declaraba Su sueldo Nada más 150 mil pesos Y El presidente De la república Lo quitó Nada más Luego Alicia haría Otro estudio Y Diandino Tenía 29 empresas En los papeles De Panamá Y El sal del metro ¿Qué había hecho? Había asignado 4 mil 600 millones De pesos A él A hijos A Yerno Amigos De la infancia Y no ha pasado Nada En República Dominicana O sea Materia de corrupción Lo de Odebrecht Se va a quedar así No Usted ve Aquí Siempre Hoy quizá Detituyan El presidente del Perú Aquí Siempre las cosas Llegan más tarde Pero es que a veces No llegan A veces Pero es que Tiene que llegar Más tarde o más temprano Yo no estoy diciendo Que mañana Ni pasado mañana Y con presión De quién Y por qué En realidad Ya la gente Nada más reseña Lo que está ocurriendo Sobre el tema En otros países Ya la marcha verde Ni se siente Yo le voy a citar Lo que Leonel citó Ahora en el 44 aniversario Que yo siempre Cito esa frase de vos Nunca es más oscura La noche Que cuando va a amanecer No, la marcha Es un movimiento social Ellos están haciendo Foros en cada provincia Explicándole a la gente La correlación Que existe Entre la corrupción Y Los niveles de vida De su calidad de vida Ahora Creo que el 27 de enero Que cumple un año Van a hacer Una gran marcha Aquí en Santo Domingo No, eso se está Institucionalizando Porque Como movimiento social Necesitaba Ese espacio De ya Institucionalización Se llama En los movimientos sociales No está muy fuerte Y Mucha gente Dando conferencias Porque la sociedad Tiene que cambiar Fíjese Usted que sabe Más que yo De economía Somos un país De ingreso medio El ingreso per cápita De los dominicanos Y dominicanas Es 7200 dólares Sin embargo El termómetro social De República Dominicana Es de un país Pobre No lo digo yo Lo acaba de decir Flor de Montialegro ¿De dónde salen esos 7000? Pero no está mal ¿Ingreso medio? Ah, porque eso Tú divides el pie Entre el número de habitantes Exacto Pero el problema Lo que pasa es que Tú no tienes El mismo ingreso Que tienes Ahí está el promedio Ahí están los vicinos Ni José Luis Ni José Luis Tiene el ingreso Que tienes tú Exacto Ni yo tengo el tuyo El ingreso per cápita Eso se divide El Producto Bruto Interno Que andan por 72 mil millones de dólares Entre los 10 millones de habitantes Exacto Pero el termómetro social Es de un país muy pobre Por ejemplo El índice El índice El que te Mide La desigualdad En el 2016 En el 2017 La desigualdad social creció Entonces aquí hay dos problemas Que nos están acusando Muy fuerte Que es el problema De la distribución De la riqueza Y es el problema De la corrupción Porque la corrupción Es muy 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 Alta En República Dominicana Aquí hay lo que se llama Rampante corrupción Entonces creamos riqueza Y encima de eso Fíjense Que estamos pagando De intereses de la deuda En este año 21% Pero en el otro año Va a ser un 24% El saldo de la deuda Va por 40% Es decir De cara Porque no es por el coeficiente Del PIB deuda Es decir De cada De cada 140 Es por los ingresos tributarios Es que de cada 100 pesos Que ingresa la economía 40 se van por 40 se van por deuda Es decir Que dan 60 Más Usted le añade De la corrupción Y todo eso Entonces Mira el termómetro social 2.563 niños Mortalidad infantil Y restan 5 semanas Según El boletín de epidemiología Eso significa Que nosotros A pesar de tener Una economía Que crece A una tasa De 6.14 Sin embargo Tenemos Más del 50% Por encima En promedio De mortalidad infantil Por encima De todos los países De América Latina La mortalidad La mortalidad infantil No se sabe por donde va 173 Va a terminar En 180 ¿No será el tema De la parturienta haitiana Que incluya en eso? No Eso es Un 10% Cándido Y como sociólogo ¿Qué interpretación Tú le da Este tema De los feminicidios Aparentemente El incremento De los feminicidios A pesar de las campañas De las marchas De todo Cada día Hay un feminicidio Yo le digo A la gente La violencia Uno no nace Con violencia La violencia Es una construcción Social Cultural Es un problema De educación Un problema De socialización Y encima de eso Tenemos lo que se llama La cultura machista Donde El hombre No sabe negociar Y Sociológicamente Psicosocialmente La mujer La está estudiando Más que el hombre El 65% De la matrícula Es mujer Y el 90% De los lauros académicos Se lo están ganando La mujer El hombre Cuando no tiene capacidad Para negociar Con esa mujer ¿Qué hace? Aplica la ley De la selva En la ley De la selva No hay ley El más fuerte Se come El más pequeño Ustedes ven Como el león Se come A la gacela La hiena Al cordero Y el zorro A la liebre Pero En República Dominicana Tenemos que aplicar Lo que Tomás Hoy amaba En su libro El Leviantán Él es Las leyes La justicia Es el que puede Domesticar Y dominar Acuérdense Que aquí En República Dominicana A Jacqueline Le dan Le dan La orden De conducencia Del hombre Que le está maltratando Escúseme Un ejemplo Sí Eso es insólito Pero nada más Tenemos dos o tres Casas de acogida A donde mandar Esa mujer Él sabe Donde quiera Que se mueve Hay una ahí Que está diciendo Que la Pareja La amenaza Por whatsapp Que la cuide Y ya lo denunciaste Entonces Somos una sociedad Muy violenta Fíjese que aquí Hay gente Que mata a uno Por un parqueo Y el hombre Y el hombre Cree que la mujer Es de él Y por 50 pesos El hombre cree Que la mujer Es de él Óyeme Si doña Emma Me dice mañana Que no me quiere Que ya nosotros Hicimos un compromiso De que nunca Ay que bello Hasta que la muerte Lo separe Hasta que la muerte Lo separe Yo lo que digo Es que eso es Dios que me está Dando la oportunidad Para yo conocer A otra Porque no me voy A poner ¿Te gustó usted? ¿Cómo me voy A pelear? Pero además Las consecuencias De esos feminicidios Ramón Si los hijos Los hijos Entonces los hijos Bajan de nivel Económico, social Cultural De todo Porque Ahora él mata A la mujer Y se mata Pero ellos dos Era que trabajaban Ayudaban a la abuela Entonces esos niños Van para donde la abuela Que ya no puede Ni consigo mismo Cándido Que pena No tener más tiempo Pero contigo Siempre es agradable Y nada Es verdad Tú metes la mano Y saca Donde no Donde es En fin Es difícil Muchísimas gracias Cándido Mercedes Por tu Participación En claro Esta entrevista Está en Youtube A partir del mediodía Telematutino 11 RN Y también En el periódico Hoy Hoy.com.do Seguimos En el Telematutino 11 Hasta luego En el Telematutino 11 En el Telematutino 11